Genshin Impact cuenta la historia de Traveler, que viaja por las Siete Naciones de Teyvat con la esperanza de que alguno de sus dioses tenga información sobre el paradero de su hermana. Cuando Traveler llega a Sumeru, descubre que los ciudadanos de esta nación valoran el conocimiento por encima de todo, y no respetan a su diosa Nahida, debido a que es una diosa nueva. Traveler descubre que Nahida, la Arconte Dendro, ha sido atrapada por los sabios de la Academia, y si la gente empieza a cuestionar esta decisión o hacer algo diferente a lo que los sabios quieren, pueden enfrentarse a severos castigos, como el encarcelamiento, amenazas, acoso y el exilio. Una de las cosas que los sabios han prohibido es el arte, ya que no contribuye a su concepto de conocimiento. En el Teatro Subir, Traveler conoce a una bailarina llamada Nilo, que está organizando el Festival de Sapserus, y ella le explica que el festival es para conmemorar el nacimiento del Arconte Dendro, siendo la parte más importante de este festival la danza de Sapserus. Pero poco después, ella es amenazada y menospreciada por el gran sabio Azar y su asistente para impedir que se celebre el baile, llegando al punto en que Azar da la orden de encarcelar a Nilo porque ella estaba bailando en un espacio público. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, sin que pueda ser molestado a causa de ello, y a investigar y recibir informaciones y a difundirlas, sin limitación de medios ni de fronteras. También establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y a gozar de ella, de sus avances y sus beneficios. Desde la revolución iraní, el gobierno ha hecho un esfuerzo para silenciar y limitar la libertad de expresión mediante la aplicación de diversas leyes. Si alguna forma de arte no cumple con las directrices o si alguien habla o actúa en contra de esta ley, esto se considera un delito contra las normas y valores de Irán. Estas normas han provocado muchas protestas debido a la constante discriminación y limitación a la libertad de expresión. Tal es el caso de Jafar Panay, que cumplió una condena de seis años de prisión por las películas políticas que ha realizado. En el caso de Sumeru, podemos ver cómo Traveler, con la ayuda de Nilo y otros personajes, planean un golpe de estado para derrocar a los sabios y liberar a Sorconte, siendo una danza interpretada por Nilo la distracción perfecta para los sabios debido a su política y odio hacia las artes. Esto permite la futura liberación de Najida y que se levante la prohibición de las artes. En la vida real, esto no es tan fácil, pero eso no significa que la gente no luche. A pesar de las duras restricciones y castigos que se imponen en Irán, la gente sigue haciendo oír su voz de cualquier forma.